Bueno, necesito ayuda con el palito. A ver, ¿lo detienes tú? Pero yo no soy tan bueno con el palito. ¿No? Es tu primera vez con el palito. Un palito con ADE aquí en la cama. ¿Qué onda? ¿Qué es lo primero que hacen en las mañanitas? ¿Eden? Me baño. ¿Y tú? Mentira, mentira. No se baña. ¿No se baña? No me baña. Es el más mugroso del grupo. No, qué pasión. ¿Eres experta en esto del palito? Sí. Tengo una canción que se llama Tú y yo somos uno mismo y la verdad es que la canto también en la película y pues de una forma no tan agradable. Alex, ¿para dónde vas? Cuéntanos repitito. ¿A tu cuarto? ¿Qué es lo primero que haces en las mañanitas? Ir al baño a orinar. Durás toda la noche dormido, obviamente le llevas el cuerpo. Ayúdame con esto. ¿Has usado el palito antes? Sí, cada rato. Ahí está, mira. De hecho, tengo uno de estos para ver cómo han salido. ¿Qué es lo que haces en las mañanitas? Lo primero que haces en las mañanitas. Pues estirarme, después voy al baño, obviamente pues no tiene necesidades. Me lavo la boca, me doy una ducha y bueno, traigo a la calle. Ahí está. Bueno, miren a qué guapo me encontré por los pasillos. Mira quién habla. Corazón, una pregunta. ¿Qué es lo primero que haces en las mañanitas? Diego Boneta, by the way. Cuando me despierto, lo primero que hago, voy por mi café. No me puedo despertarse en mi café. Amigo Pablo Alborán. Pablo, tengo una pregunta. Ahí está. ¿Qué es lo que te gusta hacer en las mañanitas? En las mañanitas, junto conmigo. ¿Lo primero que haces en las mañanitas? Deporte, mucho deporte. ¿Mucho deporte? Sí. De hecho, acaba de hacer un trato con Carlos Álvarez de que se va a poner así. No, no, me voy a poner más fuerte. Hay que poner más fuerte. Aquí andamos, ¿no? Gracias a toda la gente que nos apoya por allá por Los Ángeles. A todas mis fanáticas desde Miami. Les mando un fuerte eso con mucho cariño. Saludo para toda la gente de Los Ángeles, de parte de W, trabajando duro en Miami. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas en las mañanitas? A first my teeth. Jim, a mí no me gusta estar así. No hablo, no puedo hablar sin cosas ni nada. No, no, no. Before I punch my teeth. Ok. Sí, muy. Sí, muy. Saludos. Gracias. Oye, ¿qué es lo primero que haces en las mañanitas? Ah, pues ahorita gimnasio. Ahí nos vemos. Ya está. Sale, pues. Ahorita gimnasio. Ah, bueno, ahí está. ¿No te podíamos salir de alto? Ya te echó de cabeza. Te vas a ir de rumba con este Jorge de Medina. Vamos a descansar porque mañana es una buena noche. Bueno, suerte. Gracias. Tú has tenido tu primera vez con el palito. Chica, tú sabes que anda buscando el palo. Aquí está. Tu primera vez con el palo. Ahí está. Ahí está. Miren. Bailando, bailando, tu cuerpo es mío. Llenando el vacío, subiendo y bajando. Música 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 Gracias.